qué tal mis amigos excelentísima tarde bienvenidos a todos ustedes a su canal julio tapia recetas para tu negocio bueno mis amigos pues el día de hoy les grabé esta receta de mantecadas de coco que son una receta súper súper económica una receta que si inviertes 80 pesos se me hace mucho cada mantecada la vendemos como a 5 baros 5 pesitos mexicanos y me salieron 41 piezas pongamos 40 en una cuenta cerrada para la cuenta daría 200 pesos te imaginas la gran ganancia y pues ya nada más sería listo meterle mano y vámonos a venderla espero de alguna forma te agrade este vídeo y te sirva mucho porque yo sé que estamos necesitados ahorita de un trabajo y este canal en eso estoy enfocado en que tú tengas trabajo y en que tu casa no falte nada que en tu casa no falte nada porque todos trabajando siempre habrá de todo en casa así es que muchísimas gracias por su atención vámonos a ver este paso a paso bueno amigos pues como ya vieron en el inicio del vídeo o en el título hoy vamos a estar elaborando unas mantecadas de coco pero súper súper económicas y que vienen muy bien para negocio así es que el día de hoy voy a necesitar los ingredientes se los voy a estar bueno dando como los voy a utilizando yo tengo coco rallado que es lo que voy a utilizar como decoración el sabor nos lo va a dar la esencia o concentrado en este caso pues voy a colocar un kilogramo completo de harina es harina de trigo todo uso recuerda que a mí no me gusta cernirla porque es harina cuando está apretada es cuando revientan las mantecadas muy bien pero también porque yo compro de esta harina que viene empaquetada es diferente al costal cuando tú tienes harina de costal si tienes que cernirla porque puede traer alguna rebaba o alguna cosa del de la misma envoltura que es el costal entonces bueno pues voy a estar ocupando una 2 3 cucharadas de polvo de hornear que son aproximadamente 30 gramos vamos a ocupar también yo sólo voy a ocupar dos piezas de huevo tú pudieras ponerle hasta 6 piezas pero yo trato de que sea la menor cantidad de huevo vamos a colocar nuestra azúcar azúcar vamos a estar ocupando una taza son 200 gramos dos tazas son 400 gramos y media taza serían 500 gramos o sea 100 gramos de media taza necesito medio kilogramo de azúcar que es lo que acabo de agregar aquí yo por acá tengo aceite pero este aceite tiene también mantequilla así es que yo siempre pongo mitad y mitad puedes poner unos 300 mililitros de aceite por 200 de mantequilla y da un sabor diferente yo aquí tengo 550 mililitros y voy a utilizar nada más 400 mililitros ahí está esto nos regala una mantequilla que se pueda comer aunque no estés tomando café o no estés tomando nada porque luego pues tiende a a quedar como muy muy seco vamos a mover un poquito incorporando estos ingredientes y ahora el siguiente paso pues va a ser colocar nuestra nuestro concentrado de coco de coco que no me acuerdo donde dejé aquí está la cuchara este es concentrado si tú utilizas esencia puedes utilizar esencia de vainilla si no tienes la de coco y vas a utilizar 40 mililitros para esto pero yo como tengo concentrado voy a ocupar 15 mililitros 15 mililitros que es esto y otro poquito para que sean 20 mililitros pero recuerda que esto es concentrado y es muy diferente a la esencia normal que es más ligera tengo por acá tengo por acá tengo por acá un litro de agua no sé si se lo voy a colocar todo pero lo voy a ir agregando poco a poco vamos a empezar a mover claro que lo pueden sustituir por leche como ustedes gusten pero realmente para que deje más ganancia es con agua y el resultado es muy rico toda la panadería la mayoría se hace con agua vamos a empezar vamos a empezar a mover aquí con un batidón de globo de esta manera voy agregando el agua poco a poco para ver que tanta me puede hacer falta pero creo yo que con el litro está perfecta el aroma del coco es fuerte porque el concentrado es bueno por eso en algunas recetas se necesita concentrado no se puede utilizar solamente esencia vamos a empezar a mover con fuerza para ver si necesita un poco más o con esa agua creo que se va ocupar unos 100 mililitros más de agua bueno pues te comento que van a ser 200 lo que tengo aquí y voy a ir agregando poco a poco yo como que siento que ya está bien son 100 mililitros voy a ver recuerda que la textura es un poquito más espesa que la de los hot cakes pero creo que esta quedó muy bien ya entonces fue un litro sin de agua este ya no lo voy a agregar vamos a aunque me gusta mucho este recipiente porque es redondo y de abajo pues no tiene esquina voy a traer de todos modos una miserable para poder ver que no se nos haya quedado nada pegado así es que todo está muy bien bueno vamos a a sacar todo esto ahora voy a traerme mi molde con el cual los voy a estar haciendo en este momento y este y esto ya lo vamos a retirar bueno pues por acá ya tenemos nuestros moldes a los cuales les vamos a poner capasillo a todos y te comento los panaderos profesionales aquí esto lo llenado lo hacen con pues con la misma mano pero yo como que todavía no no le agarro el rollo entonces lo puedes colocar en en una jarra lo puedes colocar en este con con este por cierto estoy precalentando mi horno a 200 grados la mantecada para hornear la bonita se puede hornear a 200 o 220 grados como tú elijas mira de esta manera yo me ayudó un poquito con el cucharón porque pues si no como que hacerle como ellos todavía no todavía no me sale verdad acuérdate que llenamos tres cuartas partes del molde cuando tu capacillo es grande si lo puedes llenar a ras del molde porque el capacillo va a dar pauta a que crezca pero en este caso yo lo pongo tres cuartas partes del de nuestro molde recuerda que yo ya tengo un vídeo si no tienes capacillo como hagan los capacillos y así lo hacen en los pueblos así es que de esta manera estamos llenándolos esta receta pues no se le invierte prácticamente mucho pero si hay una muy buena ganancia bastante grande para que se pongan ustedes a a venderlas tienen tiene buen buen margen de ganancia y se venden muy bien porque las mantecadas son muy vistosas entonces este tiene buena ganancia tiene buena presencia y hay si hay venta en ellas ya tengo un vídeo aquí que que tiene muchísimas vistas y agradezco por esa cantidad de vistas que tiene creo que a este me le faltó y a este me se me pasó así es que le voy a retirar una cucharadita para que no se me vaya a tirar verdad aquí guardo una cuchara para ahorita otra vez golpeamos y vamos a colocarle el coco un puñadito encima a cada una este coco va a dorar como si fuera cocada en la parte de arriba y nos va a regalar un aroma único y que aparte la mantecada ya de por si tiene mucho 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 sabor vamos a llevar a a nuestro horno de preferencia ya te dije entre 200 220 grados se hornean a 200 grados durante 25 minutos a 220 grados durante 20 minutos ahorita nos vemos y así es como van y ahorita te muestro como quedan todas y cuantas nos salen bueno mis amigos pues así es como salieron te digo entre 23 minutos 24 minutos yo las horneé a 200 grados estas de arriba y estas de abajo ve que más doraditas quedan más ricas las doramos a 220 grados pero las tuvimos durante 20 minutos ok entonces pues bueno esta es la experiencia del día de hoy y quiero que veas con un kilogramo de harina 41 mantecadas de muy buen tamaño mira mi mano yo soy de mano grande mira mi mano como como las sostengo son bastante de muy buen tamaño o sea muy muy buen tamaño así es que yo te invito a que las elabores y las lleves a cabo para tu negocio para una reunión para alguna cosa porque un kilogramo pues te salen 41 piezas pongamos que te van a salir 40 para que todas este para que sea una cuenta cerrada y si las diéramos a 5 pesos pues aquí son 200 pesos y creo que no hay una inversión ni de 80 pesos en lo que estamos trabajando el día de hoy entonces espero realmente te gusten mira nada más que chuladas se miran y ya las tenemos listas aquí ya se podrían salir uno a venderlas pero en esta ocasión las hicimos para una persona que se las voy a dar yo porque va a ser una un rosario para la virgen de guadalupe y se las voy a dar yo para que las entreguen ahí en ese momento de el rosario así es que muchísimas gracias por quedarte conmigo hasta el final mi nombre es julio tapia espero realmente te haya gustado este video y yo sé que te va a gustar porque todo lo que deja dinero nos encanta a todos así es que vámonos cuídense mucho regalenme dedito arriba y Dios los bendiga